Yo soy Luli y yo soy Mane y juntos somos los Ruli Mane La resolida Que Ruli Mane es mi coche cuarto, ya estoy harto de ser ese uno de los Ruli Mane Y por eso que voy a crear mi tónico para convertir en fantasma a los pequeños ratones Y demostrarle a Luli que yo puedo solo Guajajaja, guajajaja Pero solo falta esperar Bien, lo logré, lo logré Ahora sí, manos a la obra Hoy me levanté con ganas de una aventura Juntos a los likes, por lo que es locura La, 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 la Llevamos lo que quiero, lero, lero, lero La, 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 la Para verte en Youtube, suscríbete primero Y dale like Mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve, mil diez, mil once Hola Valery Hola Poco Es que te quiero decir algo Tengo dos entradas para el cine No se diga más Este domingo a las tres de la tarde nos vemos en el cine ¿En serio Valery? Sí Gracias Chao Poco Ay, veo pajarito Una veo estrella Esto fue más fácil de lo que pensé Guajajaja Guajajaja ¿Qué guarida secreta? Oye, ¿y Rolly? Eh, no me menciones a ese mambo Él no tiene nada que hacer aquí ¿Y qué pasó con Rolly? Si él es el que siempre creaba los planes Pero esta vez lo creé yo Y es por eso que vas a ser uno de mis aliados ¿Aliado tuyo? Un nunca gordo y mentiroso, te lo juro Ah, mentiroso ¿Sí? Dígame, amo, ¿en qué le puedo servir? Perfecto, funcionó A partir de ahora vas a ser mi esclavo Y te voy a convertir en fantasma Güey Acabas de decir fantasma Ambra, bien, güey Vos, mi mentiroso Otra vez te lo digo porque nunca Siempre, siempre mientes Nunca dices la verdad, te lo juro Nunca me voy a convertir en fantasma Dígame, amo, ¿en qué le puedo servir? Bien, perfecto, funcionó Ahora sí, vamos por el otro Guajajaja Guajajaja Pásamela, chileita, pásamela, pásamela Mi turno Eso, más arriba ¡Vamos! Esa chileita, te ha divertido este juego Ay, chileita, no quiero Tengo que ir a ver Ay, ¿por qué te demoras? Magacho Ay, Magacho, ¿por qué? ¿Qué te vas buscando? Magacho Bien Chini va a decir que es que iba a ser más fácil de lo que pensaba ¡Despierten! ¡Despierten! ¿Dónde estoy? Bienvenidos a mi guarida secreta, Chini Ha sido Mane Y Ruli La culpa la tengo yo por no haberte leído todo de una sola vez Ruli, no tienes nada que hacer aquí, hoy ¿Y qué hacemos aquí? Ustedes dos van a ser mis aliados ¿Qué? No sé cómo lo ven Permíteme reír el gilbar ¡Ja, ja, ja! ¿Tú piensas que nosotros vamos a ser tus aliados? No Ah, muy chistosito ¿Qué? ¿Qué? No A sus servicios, amo Bien Magacho, Magacho, ¿qué te pasa? Magacho, ¿qué te pasa? Magacho, ¿qué te pasa? Ay ¿Alguien le puede hacer yo? Bien, perfecto Ustedes dos van a ser fantasmas Bien, funcionó el plan Por fin Voy a ser el mejor Así que, Magacho, voy por ti Uy, qué divertido Oye, que eres loco Ya, compórtate, oye, ya ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Dime, pues Dime, pues Dime Mira, mira Que esta es la tercera vez Que me vas haciendo eso Mira La cuarta y vas a ver Uy Esta sí que la vi complicada Por suerte se cayó y se tropezó ¡Despierta! Espera ¿Qué hago aquí? Antes de que sigas hablando Estás en mi guarida Sigreta Y Ruli no está aquí Y vas a convertir en una de mis aliados ¿Pero para qué? Para vengarme de Sarigüeya Oh, ya O sea que yo estoy diciendo Que esta es tu guarida Y que Ruli no está aquí No sé por qué Y que yo me voy a convertir en tu aliada Para vengarme de Sarigüeya Así como lo veo ¡Me encanta! Uy, puedes creer Porque quiero hacer eso Porque en la otra vez Le pedí a ese güey Que me compró En el lado Y no me lo compró Y en la otra vez Abrazándose con Dana Y una vez Le pedí para Sar Valentín Una carta Le envié la carta De una vez Se la pido Y se la citó Adá Dígame, amo ¿En qué puedo servirle? Primero que todo Por favor No hables más Y segundo Te vas a convertir en una fantasma ¿En serio? ¿En una fantasma? Uy, no Yo vi una película De una fantasma Una fantasma La te voy a abrazando Una chicle ¡Ah! Imagínate Que se podría hacer Sarigüeya ¡Y yo! ¡Miláguelo! Chicos Estoy desapareciendo Tengo que ser más rápido Con ella Así que Voy por ti Sarigüeya Ahora sí, chicos Vamos a la obra Pucco Tú entra de primero Y hazlo asustar a Sarigüeya ¿Quién no hace tanta bulla? ¡No! ¡No! Ah, sí, va tú Pucco José, tú me vas a asustar ¡Aaah! ¡Te asusté! No, era una broma ¡Ah! Tú siempre con tu mamá Sarigüeya Siempre, siempre Ya mejor ya me voy ¿Cómo que te vas? ¡Aaah! ¡Uy, pucco! ¡No importa! ¿Qué? ¿Qué? Pucco ¡Fallaste! Pues la pena Que tú no puedes hacer Ni un solo susto Deja que este magacho chilenita Loco Tú no puedes hacer Nada Vamos Magacho chilenita Yo confío en ustedes Háganlo asustar Para que se vaya corriendo Y llorando la casa Uy, esto va a estar rico A ver Aquí 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 Ahora sí Acharle A ver Quiero tu sangre Quiero tu sangre Chico, esto no es sangre Esto es salsa de tomate Sí, además Están bacanas sus dientes Uy, están bonitos Llego los tu sangre Llego los tu sangre Ya les dije que no salen Tenga, ahí están los sangre Además, si quieren esto No lo molestan Bien Mmm, mmm Qué rico Esto es la puñetada Y el quebo Qué No puede ser También fallaron Vamos, magacho Tú eres mi última oportunidad Por favor No me defraude Utilice tu superpoder No sé, algo Pero no me defraude Por favor No me asustar Los chicos Andan medio raros A ver ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? En vez de buscar a tu hijo ¿Por qué no te peinas? Estás toda groñuda Mejor es dana Que siempre está muy peinada ¿Qué? Siempre, Ana Siempre Ay, también fallaste Tendré que hacerlo yo mismo Ahora sí ¿Qué? Estoy desapareciendo No, no Me estoy convirtiendo en fantasma No, no No, no No, no 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 Runny ¿Qué haces aquí? ¿Qué yo hago aquí? Eres loco, manes Si te acabaste de caer De las rebaladeras Quedaste inconsciente Ay, con razón Que me duele la cabeza Tranquilo, manes Deja de soñar tanto y vamos Que acabo de crear Una pócima Para convertir A todos Los pequeños ratones En fantasmas Fantasma ¿Pero sisea Era mi idea, pues? Eres loco Tú nada puedes hacer Sin mi si tú eres el segundo, yo soy Ruli y tú eres Mane. ¿Sabes qué? Vamos, muévete, muévete, vamos, que no tengo tiempo, ¡muévete! Bueno, ya, vamos. Y no me digas que le vas a atrapar a los pequeños retones con un más. ¿Cómo sabías eso? ¿Qué? Bueno, pero si será mi idea, vos. Quédalo. Quédalo. Este muchisito bien raro. Además, suscríbete y dale like. Chao. Yo soy Ruli y yo soy Mane. Y juntos somos los Ruli Mane. ¿Qué es Ruli? Dale, dale. Muy bien. Es por eso que voy a crear... Muy bien, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es Ruli Mane en el coche de acuerdo? Yo estoy harto de ser el segundo de los pequeños. Perfecto, funcionó. Lo convertí en fantasma. Dale. ¿Cómo me convertiste en fantasma? Dale, es perfecto. Ay, pero aquí en la cabeza. Ah, en la cabeza. ¿Quién diría que esto iba a ser tan fácil? Déjame, pero... Déjame, pero... Déjame, pero... Déjame ver... Vámonos de la música. Déjame reírme en tu coche. Me estás quemando, estúpido. Sácalo del cuadro. ¡Quiero tu sangre! Muchachos, si quieren salsa de tomate, no lo trae a comer. ¿Qué? ¡Sandes! No, esto no es sandes. No, esto es muy bien, esto es muy bien. No te mueves nada. Deja que entre más de chichinanita, más de chichinita. Deja que te mueves. ¡Oye! ¿Por qué no se peina? Mejor en vez de buscar a tu agua. ¿Qué es el hotel? ¿A cuál es el cámara? Está bien. Otra vez. Esta noche sí tuvo menos un diablo. ¡Vienta!